¿Funciona la cosa de funcionar? Bueno Mass Effect Enseguida Pero antes Hay que resolver una duda Si hacemos a Separtío O a Separtía Que no es Separ, que es Raider ahora Por cierto Me va a costar Me va a costar A costumbrarme a decir Raider Ha sido Separ tanto tiempo Que es Separ En todo momento Y tiene que ser siempre Separ Pero es Raider Pero bueno Straubbull Hay que hacer un Straubbull para decidir si hacemos a Separtío o Separ Joder, Separ A Raider, a como se llame Tenemos una cosa importante que decidir Que es, efectivamente ¿Qué le ponemos a Raider? Sipeño o Bulba Es la única forma de decidirlo Pero bueno Y ahora hay empate Como no puede ser de otra forma No puedes hacer a Separ El editor de personajes también lo he probado No es gran cosa Es bastante tristón Sí, en el live stream no pondré cámara Será al principio Hola, buenas noches Y lo quito Y lo toma por culo Hermafrodita podría ser Pero el editor no es tan avanzado Si apenas Apenas Tiene opciones El editor Honestamente Ahora es tía O tío con Bulba Que esa es otra ¿Qué hacemos? Un poco más Carmen de Mairena Eso O Falete Eso tiene que tener su propia Su propia clasificación Apenas se diferencia el tío con la tía con el editor Eso también es verdad Las diferencias no son las más No sé El editor es El editor es regulero El editor es regulero El editor es Así, asa Espero que no me dé problemas La grabación Un mod para hacer alfabet Mods tendrán que salir de aquí a na No tardarán mucho Pero bueno Estoy leyendo el chat Por cierto Que es que claro No se ve el chat en pantalla Pienso a veces que el chat se ve en pantalla Pero no se ve en pantalla Pero 21 votos al final 20 votos y 10 espectadores Estoy en Twitch En Youtube Y en no sé dónde También que no lo ve nadie Por los otros sitios Así que en Twitch En Youtube Así que Que lo esté viendo X cantidad de gente En un sitio No quiere decir que realmente Sea la cantidad de gente Que lo está viendo Tía al final Uy Estoy invadiendo la cámara Uy Infinito No se ha visto eso Vale Vamos a empezar de verdad Ahora sí Después de la votación Ahora hay incluso más votos La gente está llegando ahora Pero bueno Mass Effect Andromeda Voy a Me han dado ganas de toser Justo cuando digo que voy a empezar Es que no falla Mass Effect Andromeda Vamos a Confirmar Tía por unanimidad Dicen hombre Unanimidad Dos votos Al final Pero bueno Tenemos que decidir Si hacer a Raider Voy a llamarle Separa un montón de veces Va a ocurrir Que lo voy a llamar Separa un montón de veces Si hacerlo tío O tía O por lo menos Que ponerle entre las piernas Y al final Ha salido tía Pero por poco Por poquito De hecho estaba ganando tío Al principio Pero es que te iba a decir Lo más probable es que le deje la Ya se ha visto Estos días Antes de que salga el juego Sale hoy Por cierto En Europa Porque salió hace dos días En América Que sale dos días antes digitalmente Por motivos que no comprendo Esto lo puedo quitar ya Yo creo Pero básicamente Lo que quiero decir Es que Las Las estas por defecto El aspecto por defecto De los dos personajes No me gusta ninguno No me terminan de convencer todavía Cuando ves Las aspectos por defecto De Separa En el primer juego O sea Del primer al tercer juego Tenían su cosa Estoy volviendo a poner las cosas Sin querer Estamos en live stream En Twitch Y estas cosas pasan Y en Youtube Pero Puedo abrir el juego Le voy a dejar El aspecto por defecto A la gente Aunque me duela Porque Su aspecto por defecto No me convence muchísimo Pero ya digo Que han estado saliendo GIFs animados Y todo esto Y Vídeos De las De la gente Las animaciones Faciales Y todo esto Y como además Le configura Se está abriendo el juego Por cierto Tarda un poquito Tarda un poquito No No se está abriendo Origin Vamos a llevarnos bien Lo estoy jugando en PC Por cierto Porque no puedo iniciarlo Desde el otro Da igual Ya se está iniciando Fantástico Pero lo que quiero decir Es que El editor de personajes Es bastante pobre Así que no voy a Hacer un personaje Así editado Extraño Yo creo que Ahora si se está abriendo Efectivamente Ahora si Y Y aparte Prefiero El aspecto Por defecto Un poco Porque Espero que las animaciones A lo mejor Del propio personaje Sean un poco mejores Pero No se No es Al más Efecto El por lo menos Del 1 al 3 Me gustó más Me gustó Como El aspecto Del personaje Por defecto Ahora no estoy Super seguro Y ahora Me acabo de dar cuenta De que he dejado Minimizada una cosa Que no tiene que haber Dejado minimizada Y eso se va a ver Así extraño Ok Barra espaciadora Problema Tengo mando conectado Que esto no lo he probado ¿Puedo jugar con mando? Sí Fantástico He visto al principio El juego Solamente para probar La grabación Porque me estuvo dando Ayer Bastantes Problemas Para Para grabar A 60 fps Pero parece que Ya conseguí La forma de capturar Lo que funcionara bien Para poder hacer Live stream Se lo digo A lo mejor no lo hago En live stream Porque además Mola siempre perder Muchísimo el tiempo Porque no me lo estaba Grabando bien Pero voy a empezar Una nueva partida Y voy a Crear personaje personalizado Pero en realidad no Ya digo Estuve probando El editor de personajes Y todo esto No hay gran cosa Que es lo que está diciendo Mucha gente No hay muchas opciones Apenas Puedes cambiar Yo que sé Los pómulos La barbilla La frente Cuatro peinaos Color de pelo Y maquillaje Y maquillaje Poco más Así Bueno Y la separación De los ojos Que eso es una cosa Que siempre mola Para hacer Una especie De monstruo Espacial Que Que divertido Y ir con Hacer una especie De fesio Súper raro Una especie De payaso Espacial Con maquillaje Hasta arriba Pero eso Súper divertido Y que definitivamente No se No se vuelve aburrido A los cinco minutos Así que No lo voy a hacer Voy a ir con El aspecto por defecto Con la ligera esperanza De que a lo mejor A lo mejor Lo puedo mostrar Pero Personalizar aspecto Me mola que la personalizada Por defecto Cambie de nacionalidad Así súper guay Y de hecho El aspecto En plan Normal No está entre las cabezas Para seleccionar El aspecto Por defecto Y es todo Un poco raro Tú misma Ya digo Voy a dejar luego El aspecto por defecto Ah Pero hay Ya digo Mira Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ocho cosas que cambiar A la nariz Se me había olvidado mencionarla Pero que no cambia muchísimo El color de los ojos Peinados ahí Diez o once Me parece Aunque el cero es una opción No sé muy bien por qué ¿Cómo puedo girar Con los gatillos? Extraño No hay Mogollón de opciones Y el aspecto Por defecto Tampoco me súper convence No sé Pero Supongo que ya nos acostumbraremos Persona de ese aspecto Pero Normal No sé Tiene como fletacos La Sara Creo que la llaman Sara Raider Es Extraño Me tendría que acostumbrar Y Ahora El aspecto Del otro sexo Por defecto Es tu gemelo Fabuloso Y este es perico De los palotes Macho No sé No Tiene cara Del tío Este Que se Que podías O no Sacrificar En el primer juego No se parece A como se llame El tío tan importante Que nunca jamás Me acordaré De su nombre Porque tenía Toda esa personalidad Yo eso lo digo Se parece igual Se parece muchísimo Pero es que lo que pasa Es que con este juego Han pasado al motor este De Frogbyte Que no digo yo que no Los escenarios van a molar Bastante Pero El editor de personajes Y todo esto Han tenido que hacer de cero Y las animaciones Que ya se verá Ya digo No he visto mucho Pero lo de las animaciones No he podido Evitarlo Verlo Personalizar Entrenamiento Seguridad Esto es Las habilidades Con las que empiezas Luego no sé Si se puede cambiar De forma distinta Que en los No me he querido Enterar de nada Del juego este Por cierto Este A principios de año Es como coño Que sale el año Que viene el Mass Effect O antes de principios de año Y de repente En marzo Coño Que sale este mes Yo pensaba Yo pensaba Que salía este Que salía más adelante Y de repente El juego ha salido Y dices Ah vale Personalizar historias Y ahora veremos Lo de la historia Tipo de personaje No sé O sea Quiero decir Que no sea absolutamente Nada del juego Solamente el principio Que he tenido que ver Para probar que grababa Y todo esto Por cierto Estamos Ya digo En live stream La cámara esta La quitaré ahora Lo dejaré como normal Solamente el juego Pero al principio Pues la dejo Porque por qué no Porque es la introducción Y tampoco estamos haciendo nada Y el juego tampoco se está viendo Durante tu servicio Militar en la alianza Te centraste en aprender Todo lo posible Sobre armas y Tácticas Disparo de conmoción Disparo un proyectil De gran impacto Guiado por calor Esto creo que era como Soldado No recuerdo el nombre De la clase En Mass Effect En los originales Turbo carga Concede un potenciado enorme Potenciación enorme Y breve A la cadencia de disparo Y eficacia A los cargadores Términos Disparar más Mejor Y concede más durabilidad Y posibilidad de llevar Más armas al combate Más tamaño de inventario Tal vez Soldado se llamaba Era un poco el genérico Biótico Desarrollaste los símbolos Estos Son raros Son cosas nuevas Que no comprendo Todo lo nuevo Es automáticamente malo Y tenemos que tenerle miedo Desarrollaste tus poderes Bióticos innatos Durante tu servicio Militar en la alianza Ayudando a los compañeros Con tu actitud Para la magia Y todo eso De los bióticos Lanzamiento Típico Singularidad Ah, esto era lo de atraer las cosas Crea un vórtice Que atrapa y no realiza A los enemigos Esto es lo que tenía Liara, creo Potencia tus defensas Barrera Con una potente barrera biótica Eso era útil Tu entrenamiento Esto que es técnico Robotitos Tali Sobrecarga Libera una descarga electrostática Que inflige mucho daño Bla, bla, bla Ok Invasión Piratea la armadura Y las armas de los enemigos Infectándolas con un virus Joder, armadura ¿No tienes el robotito este Que era como una bolita? Que eso siempre molaba Y apoyo de equipo Desarrollan una tecnología Especializada para facilitar La supervivencia De todo tu pelotón Ok Líder Gracias a tus datos De liderazgo Todos te quieren muchísimo Y sale todo de verdad De deporte Drenaje de energía Consume los escudos La historia honestamente No me importa Gran cosa De cada tipo de tío Drenaje de energía Le roba escudos A los enemigos Y te los da a ti Guay Aniquilación Crea campos de efecto De masa Cambiantes Para dañar lentamente A los enemigos cercanos Estoy bajando un poco El volumen Está un poco Alto tal vez Luego a lo mejor Le tenemos que tocar El volumen No lo sé Apoyo de equipo Desarrollan una tecnología He leído el segundo Creo que sí Desarrollan una tecnología Especializada para facilitar La supervivencia De todo el pelotón Esto es lo mismo Que tiene el técnico Que no sé qué hace exactamente Broncas Que suena bien Para empezar Como soldado Siempre estabas en el ajo Cuando se producía un combate La mayor parte de la vez Siguiendo el protocolo De la alianza Aunque no siempre Me gustaría hacerlo Broncas Porque es básicamente Vanguardia Ahora está muy bajo No, no es que es la música Esta que baja y sube Espero que no me tape la voz Broncas suena bien Pero es que A ninguno de los dos gemelos Que son gemelos Raider Les veo yo De broncas La Raider Tía El aspecto por defecto Tiene cara de un cachopan Y el Y el Raider Tío tiene pinta Ya digo El peliculo palote Genérico Tío que está por ahí detrás Tocándole a Cosas Que parece que está trabajando En la En el primer Masefet Ahí en la nave Que nunca hablas con él Carga Carga biótica Creo que se llamaba Lánzate como un tren De mercancías Contra los enemigos Tirarte Carga Es carga Todo es carga Actitud para el combate Concede más durabilidad Y la posibilidad De llevar más armas Al combate ¿Dónde está Nova? Tú dame Nova Y ya está Y hago carga Y Nova Todo el rato Carga Ver más arriba ¿Cómo que ver más arriba? Ok Entonces Bueno Si es poder inicial ¿Por qué se llama habilidades bloqueadas también? Raro Agente En el ejército de la alianza Estudiaste operaciones secretas Los Separ El aspecto por defecto Tenían pinta de broncas Mucho más que esto ¿Dónde va a parar? Me va a hacer raro Por ahora Creo que lo haré broncas Pero Yo que sé en el chat Que no se puede ver Recomendar cosas A lo mejor lo cambio A lo mejor no sé Y agente es el infiltrador este De los primeros juegos No recuerdo si estaba en el primero Pero en el segundo y el tercero Me parece que sí En el ejército de la alianza Estudiaste operaciones secretas Y tecnología de infiltración Básicamente Ocultación táctica Esto creo que te volvías Como medio invisible Volverte invisible Manipulas la luz Y todo eso Y obtienes una gran bonificación El de daño Al romper la ocultación Básicamente Ir sigiloso Pero sigiloso Este juego es de mundo abierto No sé cómo va a funcionar En este juego Actitud para el combate Esto es lo que tiene Todas las clases prácticamente Y ocultación táctica También por algún motivo La repiten Infiltrado mola Pero en los otros juegos Entiendo ser infiltrado Porque Los niveles Tienen una estructura Y te puedes colar Por detrás de la peña Y ponerte ahí A rajarles en plan Asesino Pero En este juego Que es mundo abierto Y solamente he visto Los primeros minutos No sé yo Si funcionará Super bien Por variar Lo hacemos a gente Ya digo Ya que vamos a hacer Rider Tía En lugar de separar Vanguardia cabrón Ahora cabrón Pienso seguir siendo Las cosas como son Pero a lo mejor No vanguardia Cambiamos la jugabilidad Un poco Porque carga biótica Y Nova A lo mejor Se va a hacer ya viejo Después de tres juegos Aunque la Nova Solamente la pido en el tercero Que yo recuerdo O estaba muy avanzado En el segundo Vamos a hacerlo a gente Creo que le he dado Pero no estoy seguro Sí Invisibles igual a chetos No estoy seguro Vamos a cambiar Vamos a variar un poco Que no se diga Mejor técnico Eh Puede ser un líder Tal vez Nada Vamos a probar Infiltrado Va a ser bastante cambio Que no meterme al ajo Todo el rato Carga biótica Nova Carga biótica Nova Dos botones Se puede jugar con solo dos botones No hace falta ni cambiar Ni girar la cámara Prácticamente Carga biótica Nova Y ya está Y más feliz que nada Personalizar historia Separ mujer O Separ hombre ¿Veis? Estos tienen cara de broncas No me digas que no tienen cara de bronca Los dos Además con la cicatriz del dos ya Ni te cuento Pero Yo jugué como Separ hombre Así que Lo voy a elegir Probablemente La única repercusión que tenga Haber elegido Separ hombre Es que En En alguna conversación Pero esta no tiene cara de bronca Las cosas como son Si yo jugaría Carga biótica Nova todo el rato Pero Es que No lo entiendo Sabes que no eres sigiloso Ya lo sé que no Pero bueno Da igual Podemos hacer como que sí Y que no se note demasiado Yo jugué como Separ tío Así que Separ tío será Y ahora vamos a cambiar Y vamos a coger a Raider Pero que esto seguramente En alguna conversación Algún tío de fondo dirá Madre mía El comandante Separ Que definitivamente era un hombre Hizo esto en nuestra galaxia Y ya está Probablemente sea toda la repercusión Que tiene Haber escogido esa opción Yo creo Pero bueno Vamos A comenzar De verdad Ahora Yo voy a Esto se va a tener que ver La imagen así También bugueada Porque es lo que ocurre Voy a Irme Tiene un poco cara de pan Sí Me está diciendo en el chat Me voy Voy a quitar la cámara Y vamos a empezar el juego De verdad Ahora ya después de 10 años Vamos para allá Y ahora Incómodamente Volver a poner el juego En grande Ahí está Vale Ayer Nota mental No usar el ratón Que estoy usando Mando Es que en tercera persona Se me hace raro Jugar con el ratón Para girar la cámara Y eso Comenzar Dificultado Lo voy a poner en normal Lo pondría Más difícil Más fácil Sería un poco feo Pero Al fin y al cabo Aquí no hemos venido A matar alienígenas Aquí hemos venido A Tirarnos a todo lo que se mueva Básicamente Matar alienígenas Es un extra Así que lo voy a poner en normal Creo que he puesto Todos en normal Todo el mundo sabe Que al más efectos Se viene Del ligoteo espacial A matar alienígenas Pues tampoco Así que el combate Lo dejo normal Ya veremos Creo que a lo mejor Se puede cambiar En medio del juego Si ves que es muy fácil No lo sé Espero Sería una opción buena De poner Electronic Arts Presenta Tu 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 Luego me decís Si está bien el volumen o no Y tal Que el juego tiene que oírse Pero tampoco está muy fuerte Leap forward Was achieved by those Willing to do anything To attain it We are All of us Leaving behind Families Homes The very birthplace Of our species Some For discovery To see The unknown Others For a new start But today Whatever our reasons We take the first steps Towards a new future For humanity Today We begin to make our dream Reality La puñetera luna La misión del más efectuno de la luna Que asco daba Estúpida luna Alejémonos de esta galaxia Nada más que malos recuerdos El vídeo está dando tirones Muchos Porque yo he notado un par de pequeños tirones Pero No muchos Fijaros sobre todo en el live stream Si Cuando estemos en el juego Se nota que va A trompicones Porque Ayer me dio problemas Pero Ha dicho algo del futuro Comienza en Andromeda No se que Para los pioneros Super mega guays Que vamos a Andromeda Pero es que Ayer me dio problemas Con el Con el framerate Que creo Que he solucionado Para poder hacer live stream Y grabarlo a la vez El problema es que Nunca está 100% seguro De esas cosas Y a lo mejor A la gente en el live stream Se le ve como Mal por estar A lo mejor con lag Por el virrate Y luego se graba bien Estos son cosas Que en realidad No le interesa a nadie Si se está viendo esto En youtube Serás que se ha grabado bien Espero Porque lo tendré que comprobar Yo luego después Pero Ya digo Ayer estuve de problemas Ayer por la noche Justo pues a las 12 de la noche Porque técnicamente sale hoy Día 23 Cuando lo estoy grabando Que se verá después Espero por dios Que vaya bien El live stream de hoy No va a ser muy largo Por cierto Básicamente por eso Porque si Por si hay problemas Técnicos Que si Tengo que descartar El Vídeo del live stream No sea Una cosa muy grave Que no se pierda Mucho progreso Así que vamos a ver El principio del juego Y no Muchísimo más Pero No va a ser muy largo El live stream Lo digo ya Venga Hay gente que dice La tirones Otras que no Oh we made it Deep breaths You're gonna wanna Take it easy I've been taking it easy For 600 years Ryder Sarah Recon specialist Pathfinder mission team Pathfinder team Eh The ones finding us a home Can you make it Somewhere tropical Nice warm ocean Summer year round How about we get her A cup of coffee first Luego me decís Que tal va en el chat Por eso We saw the Andromeda initiative Evaluate thousands Of potential habitable planets Within the galaxy Sarah Ryder Let's get you checked out Look here After discovering An unusually high ratio Of potential candidates Or golden worlds The Helios cluster Was selected As our destination Now you are a part Of the first wave Of arcs arriving In Andromeda Our new home For humanity Makes it sound So easy Doesn't it De todas formas Estoy un poco preocupado Porque ayer Cuando estuve probando Yo puedo ver A cuánto me va el juego El juego me está yendo Unos 50 No llega FPS Y ayer me iba 60 mínimo Pero es que varía Un poco en este juego Pero lo probé Con el programa Del grabar live stream Y todo esto Esto es nuevo Ahora en lugar De tener Opción roja Y azul Que siempre Ha entretenido Puedes elegir El tono La personalidad Emocional Lógico Informal O profesional Y esto Aquí elegiré Lo que me salga De Lo fácil No es divertido O para eso Hemos entrenado Lo fácil No es divertido Estoy notando ¿Qué estáis hablando De un implante Ni que implante Ahora Estoy notando Microtirones En las Animaciones Estas Pero esto También lo noté El otro día Pero El fragmento Me está yendo Más bajo Tengo la posible Sospecha De que no se me Hayan guardado La configuración Gráfica Que le dejé Puesta Ayer Porque Reinició El ordenador Lo cual Molaría Bastante Así que Voy a comprobarlo Pero vamos a ver La fenestra Todavía me estoy Descongelando Que bueno Una cara familiar Si me pones A cualquiera De estos genéricos Creo que Tiene la misma cara Que el protagonista Masculino Ryder Pero bueno Yo se lo digo Tiene cara De tío genérico Hemos chocado con las algas Espaciales Como odio Cuando eso ocurre Pero si Ryder Tía Tiene cara De estar Como feliz Siempre Esto es Scott, Scott y Sarah Te voy a acostumbrar también Oh, hablar con Y No comprendo los controles Ya digo, estoy con mando No puedo perderlo Aunque ya digo, si me pones a un genérico Le vistes como él, a lo mejor me confundo ¿Cuál es el diagnóstico? Por Por Oh no, tu hermano está en coma Pero yo sigo feliz por todo Es que no lo sé Es Buscada por defecto Es feliz Esta mujer Tienen por ella, supongo Pero ¿Puedo volver a hablar contigo? No Ok Una cosa antes de continuar ¿Cómo Cambio juego? ¿Esto me lo has cambiado? Ahora Ahora los FPS van mejor Pero durante el vídeo anterior Iban regular Calidad general personalizada Puse algunas cuantas cosas en alta Por lo demás estoy todo en ultra Y siempre me iba a más de 60 FPS Aunque a lo mejor luego le bajo alguna cosilla más Tal vez Veré lo que le da más impacto A los FPS Porque mientras estoy haciendo live stream Siempre va a recibir un pequeño golpe Los FPS Pero no, está guardado bien No sé por qué Me iba más bajo que otra vez Es el primer vídeo No sé por qué Pero parece que va decente Hombre, siempre va a ir mejor que en Play 4 Y aquí Bow 1 Que van a 30 Pero bueno Tú ¿Quién eres? Y puedo enrollarme contigo Ok Muro informativo ¿Qué? Esto es un índice espacial Las otras arcas Porque ¿Cuántas arcas hay? Porque ponía que era 20.000 humanos Humanos, humanos Es que hay más arcas de más gente Ah, puedo mover la cámara Vale Turianos Y Salarianos Y Asaris Creo que han dicho Krogans Los Krogans Que van a ir en plan militares En plan guardaespaldas No eran muy tecnológicos Pero Krogans A verlos Tiene que verlos El proceso de selección Vio que la iniciativa Andromeda Evaluate a miles de Planetas potenciales Habitables Dentro de la galaxia Después de descubrir Unosalmente alto Ratio de Potenciales Candidatos O El mundo de El clúster Helios Seleccionó Como nuestro Destinación Ahora Eres parte De la primera Vida de arcas Chegando en Andromeda Nuestra nueva casa Para la humanidad Una vez La asesión de Pathfinder Seleccionado Habitat 7 Seleccionado Como el Más Posible Candidato Para la colonización Te acostumbras A la cara de la tía Todavía Pioneros ¿Cómo va la cosa de ir? Estoy yendo Básicamente Estoy yendo ya La iniciativa de Andromeda ¿Esto por qué? Guau que útil Mensaje de la fundadora Soy Gian Garson Fundadora de la iniciativa Creo que es importante Que tomemos un momento Para reflejar En los principales Que nos trajeron Todos nosotros Aún Empezó Con una visión De un futuro mejor Una visión Que te forman La vida en Andromeda Puede ser Lo que nos daremos Y estoy orgullosa De ayudar a hacer Que esos sueños Vengan De verdad Me dejame una nota A veces Me gustaría Escuchar Cómo estamos Ok Vámonos Lentamente He puesto El mando De Play 4 Los controles Cómo son Cómo se corre aquí L3 Vale Podemos colismear Lo importante Colismear las cosas A todo el personal De Hiperion Tras un viaje De 600 años Probablemente vaya A un paso Razonablemente Lento En el juego Este Me gusta ver Los datapads Y todas las tontunas Del mundo Que crean Tras un viaje De 600 años La buena noticia Es que nos encontramos Exactamente donde suponía Que debíamos estar Eso es bueno Siempre Hemos llegado Al cúmulo De Heleus Hele Heleus En la galaxia de Andrómeda Y estamos en el año 2819 Todo el personal médico De éstasis Debe presentarse De inmediato En las reanimaciones Dar prioridad A los miembros Del equipo pionero O sea Nosotros Y prepararlos Para el reconocimiento Salvo el hermano Que está ahí En plan vegetal Y prepararlos Se están investigando Los informes Sobre un fenómeno Celestial Poco común En el cúmulo Seguiremos informando El que Las algas espaciales Que fíjate Que hemos encallado En el espacio Que no hay nada Literal Por eso es el espacio Fantástico Oye tú ¿Quién eres? Fantástico ¿Qué? Madre mía Esta está consiguiendo Un nuevo recono En el bus Camina Mira cómo va Qué motivación Por Vale no ¿Por qué la música Del juego Tiene más volumen Que las voces De la peña Aunque sean Conversaciones Optativas Me gustaría Oírlas Es una manía Mía Audio Volumen De la música Es una lástima Porque a veces La música Puede ser buena Pero voy a bajar Un poco Todo Los efectos Sobre todo Para que se oigan Más los diálogos A ver si cuela Porque los diálogos De la gente Así genéricas Que no se oía Prácticamente Na ¿Por qué la iluminación Al salir del menú? Vale Vámonos Por fin Es un chum Chum De fondo ¿De dónde sales tú? Oh no Esta parte No la he visto Cinco veces Por Querer empezar Otra vez El juego Y comprobar Qué tal Se grababa ¿Cómo lo uso? Abajo Uy Es este Ya lo he hecho cinco veces Voy a arniciarlo Ya estaba campeando El botón Un bonito efecto De niebla No me había fijado Que nos podemos ir Y eso Oye puedo hablar contigo No lo he intentado No te encontré En la sala anterior Tienen un rumba Qué pequeñico es Corre pequeñín O eso O se ha bugueado algo Eso no puede Poder acumular Mucho polvo Qué Estoy inspeccionando Las instalaciones A que te escaneo ¿Eh? ¿Eh? Sabes que esto da cáncer A casco porro ¿No? De nada No puedo hablar contigo Vale no ¿Qué pasa con lo ¿Habéis visto esto? ¿Eso verdad? En el pelo No me he vuelto loco De como se llame ¿No notáis como que Se difumina? Algo raro pasa Por eso yo creo que Lo de los FPS En el primer vídeo Porque esto es la primera Que lo veo ¿Le veis que se le buguea El pelo verdad? No soy solo yo Puede que a lo mejor Haya que reiniciar Porque ese es el nuevo ¿Alguien con quien hablar? ¿Algún datapad? ¿Interrumpo algo? Registros automatizados Activación de informes 2819 Identificador No me importa Año Barra suceso En el 2185 Proceso de partida confirmado Cierre de esta Esto es genérico Reparo Fallo Sensores Fallido Cosas que empiezan a fallar siempre Bueno Fallo Sensores Y letras al azar Error Guay Todo pinta bien Para la misión A por ellos Hay gente que no ha visto El fallo del pelo Espero que se vea En la grabación Y no solamente lo vea yo O a lo mejor Me he vuelto loco Que es una posibilidad Rápido Rápido A lo mejor hace falta Contratar a más personal Que tenéis nada más que a dos Corriendo por todos lados Que no dan abasto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos perdonamos telemetría? Sam ¿Nos necesitamos ojos Enciendos Attempto Enciendos Sensor Array Alec Si Has ¿Nos puede ser Pathfinder Pero Este es mi Dio Capitán La protocol Es Clear En la Absence De Comunicación Con Nego O El Ars Procedo Enciendos Enciendos World Solid Ground Si Es Enciendos No No Si Estoy muy feliz por algún motivo ¿Por qué? Y la otra tiene siempre como las... Es que... Esta... Ryder tiene... Mira, qué feliz está Pero es que la otra tiene la sonrisica Esta... La medio sonrisa Como de que... Como de que es la mala de una película de Disney Como que su plan para dominar el mundo va viento en popa Fijaros luego Siempre está ahí como un la medio sonrisa Que no entiendo muy bien Eh... Sí, no, Tierra Firme es bueno Que conste que si la de rubia es mala Yo lo adiviné primero ¡Oh, Dios mío! ¿Es nuestro mundo golden? Eso es Habitat 7 Nueva Tierra Si fuéramos Oye, padre No es por faltar al respeto, pero... Perfecto, pero no ves que... O sea... Está regular solo Tiene mala pinta, ¿no? Sí No podemos rendirnos emocional ¿Te recuerdan esto del tono cada vez? Porque más o menos creo que me acuerdo Tiene mala pinta Y si no podes... A oídas Tiene... O sea... Mala pinta tiene Lógico es Está... Mal Ya, pero en 600 años ¿No ha cambiado el cambio climático Tanto aquí? ¿No ha cambiado el cambio climático Tanto aquí? La cara del padre no está mal La de la capitana tampoco Pero la prota, mira qué feliz Eh... Es terco Somos clavaditos No tiene dos de gentes Supongo No sabemos la historia del padre Mira qué feliz está El planeta está Básicamente Inhabitable Muerto Hay un tornado Que ocupa Casi la mitad Del hemisferio norte Vale Están pasando Están pasando Voy Se te va a buguear el pelo otra vez Estoy porque Han pasado Están pasando cosas un poco raras Que ayer yo noto que No notaba Que pasaran En las cuatro pruebas Que hice Pero hay cosas que no funcionan Yo creo como deberían Por ejemplo Cuando salgo dentro del menú Como que cargan las cosas Súper descarado No puedo guardar partida Se va a guardar automáticamente Voy a salir del juego un momento Vamos a hacer aquí un corte Porque Voy a Cargar Y volver a entrar A lo mejor Cuando he tabulado Para Cambiar una cosa Del live stream Y lo he vuelto a abrir Se ha liado Parda De alguna forma Voy a volver a Abrir el juego Desde el principio A ver A ver si Cuela Porque están pasando Cosas raras Que ayer En las pruebas Que hice No pasaban Que eso ya no es Cosa del live stream Es cosa del juego Que está haciendo Cosas raras Que yo lo estoy viendo Lo del pelo Es nuevo Y La cantidad De esas Cargas Que tiene que hacer Entre medias No sé Estoy notando yo Como que va peor Continuar Conectado Porque es amarillo El icono ¿Me vas a devolver A las taquillas Por favor? ¿O dónde estamos? No sé Ante la duda Ciérralo Y vuélvelo a abrir Es la recomendación Que eso nunca falla Dicen que están trabajando En un parche Del primer día Del primer día Ya no es Porque salió hace dos días En América Se supone Y aparte que salió Hace diez días Con el acceso anticipado Vale Hemos vuelto Se tiene un poco De popping Que las cosas Aparecen y desaparecen Así un poco Por magia Paz de datos Yo a lo mío Como miembro De equipo pionero Juegos un papel vital Le falta un poco De pulido Al juego este De todas formas También te voy a decir Como miembro De equipo pionero Juegos un papel vital En los esfuerzos De iniciativa Andrómeda Para consolidar Una cabeza Por consolidar Una cabeza De puente En la nueva galaxia De forma más rara De expresarlo El equipo afronta Muchos retos La verificación De mundos paradisiacos El reconocimiento Paradisiacos Si parece que tenía Como Con mejillones Clavados El El planeta El reconocimiento Y la cartografía De territorios desconocidos Planetarios Y celestes El análisis Científico Y descubrimiento De nuevos fenómenos Posibles primeros Contactos Con alienígenas El establecimiento De relaciones diplomáticas Con los habitantes Del lugar Y el apoyo En general A los puestos De nuestros asentamientos Ok Hacer cosas Vale Un dispensador De agua Como que no Tu traje espacial Los trajes espaciales Gracias Cora Te acuerdas Tu nombre También Es nuevo El juego No comprendo Todo el mundo Va a Decir Va a aportar Su grano De arena Si Si me pongo En la esquina Así en plan Marginal La gente Deja de hablarme No me habléis Estoy nerviosa Por la misión Todo el mundo Tiene que estar comentando Algo Cada 5 segundos Que digo Los trajes espaciales No tienen Pamear incorporado Quiero decir Por lo menos Los de ahora Si no Porque en el futuro No hemos pensado En una cosa tan básica Va cargando Va cargando con esta Tontuna A través del espacio Y además Si le paró una roca A la caída Quiere decir que Se esclavó Contra una roca Tampoco le pararía Una cosa loca Casco El cual no me pienso poner Luca Voy Sam Hola Es cierto O sea Cierto es El padre Es el N7 Lo cual quiere decir Que nosotros No somos N7 Ocho de menos Ser N7 La gente te respeta En la galaxia Era como Coño Que es un N7 Y ya Se bajaban los pantalones Y se agachaban Delante tuyo Básicamente Yo no tengo taquilla Esto no es marginación Me han dejado sin taquilla Los cabrones Es que había impares Y claro No tenés taquilla Si un miembro Del equipo pionero Se encuentra Vida alienígena Inteligente Es fundamental Que se cumplan Estetamente Los protocolos De primer contacto Entre los ideales Más elevados De la iniciativa Andrómeda Está la paz Y la cooperación Solo se permite Tomar medidas agresivas Contra los alienígenas Y se queda claramente Demostrado Que tiene intenciones Obtiles Y que los miembros Del equipo pionero Están en peligro Evidente de sufrir Heridas O morir O sea Recibir primero Un balazo Y luego ya responder Hola Quien quiera que seáis De hecho tu padre Ah mira Tengo las cuatro opciones Esta vez Porque siempre me han dicho Hay cuatro opciones Pero luego ha sido mentira Estamos en casa Si te gustan mucho Los mejillones espaciales Si ¿Hay interferencias En los sensores? Ah es verdad Lo han llegado a mencionar No me acordaba Ten miedo O aterrizaje en 30 minutos Esto es Ten miedo Nunca es pan comido ¿Qué clase de genéricos sois? ¿No os habéis dado cuenta Que estamos en un juego De Mass Effect? Yo voy a responder Con una Respuesta cínica Y tenéis que responder Vosotros con otra Del estilo Pero no Oh no La gente Está preocupada No es Bueno vale No sé Sois demasiado genéricos No debo juzgaros Ah o se ha apagado La música Vos os jodéis Vamos a coger Me he tomado café He volado un poco En gravedad cero No me había dado cuenta Pues no me había dado cuenta Puedes relajarte también Mientras dices esas frases Las manos Y eso La postura Si ellos Lo consiguieron Bla 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 Ojalá Puede que veamos dragones Pues mira Fíjate que sí A lo mejor podemos domesticar a uno A ver con un crogan me vale Ok No Tiene mucho sentido El diálogo que has dicho Con la postura rígida militar Pero Quien sabe lo que está tramando Cruela de Vila ahí Con sus planes para dominar el mundo Y o probablemente Hacerse con dálmatas Para hacerse un traje Doctor Carlisle With everything going on I think the Ark Needs you more than we do Pathfinder wants a medic on hand And if that is home down there I'm happy to knock on the door Esto O sea Hay Algas espaciales Que dicen que es energía Pero están como fijas Y el planeta parece podrido La animación es un No está del todo mal La cara del padre Por lo visto cambia Si personalizas el personaje Mira aquí No parece del todo feliz No me lo puedo creer Vale vale Me debe dinero He better Six hundred year nap And he oversleeps You know him Never was an early riser Just don't let it get to you I need you sharp Yes sir Your mom would have been proud Of both of you Okay team Listen up I chose each of you For the Pathfinder team Not just because you're Talented and passionate But because You're dreamers Like me We dream of exploring The unknown Finding The edge of the map And then Discovering what lies beyond When people look back on this And they will They'll remember We didn't give up That we kept dreaming That our first few faltering steps In Andromeda Were the beginning Of everything they know We only get one chance To be first So let's go make history Me preocupan Las expresiones de la cara Son Sí, sí, sí La coña de los seiscientos años Ya vais haciéndolo absolutamente Todos los personajes A cualquier oportunidad Lleva durmiendo seiscientos años Lleva esperando seiscientos años Sí, sí Habéis estado durmiendo Tampoco pasa nada Ya Me preocupa porque distrae Las animaciones de la cara De la gente Y un poco Las expresiones que hace En un juego Que tiene tantos primeros planos Porque tiene primeros planos A casco porro Es un Mass Effect